En un video que tiene más de un millón de reproducciones, unos niños corren para ayudar a un hombre después de que se le cae un cartón de frutas. El ejemplo de bondad mueve a internet. El clip comienza con un hombre que lleva varios cartones de frutas en un carrito de compras. Segundos después, su carrito se desvía hacia un lado y todas las frutas se derraman por el pavimento. Al ver esto, un grupo de niños que están en sus bicicletas, corren hacia el hombre y comienzan a ayudarlo, recogiendo las frutas caídas. Más tarde, muchos adultos, al ver el ejemplo de los pequeños, también se unen para ayudar. La escena se desarrolló en la ciudad de Tangshan, en la provincia china de Hebei, y fue capturada por una cámara del circuito cerrado de televisión. Una vez fue compartida en las redes sociales, se volvió rápidamente tendencia. Para Cartago al Día, les informó Harold Mauricio Rayo. Gracias. 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 Gracias.